¿Qué es la elección intermedia para el 7 de junio de este año? Se aproximan las elecciones intermedias para el 7 de junio de este año. Sin embargo, las complicaciones de este importante evento democrático están de una parte en quienes amenazan con un valor y con un me vale madre no habrá elecciones en Guerrero, que son los centos. La autoridad dice que no hay de qué preocuparse, que habrá elecciones. Pero en el Inter, ¿cómo será la connegociación con los de la CENTE? Pues a través de mucho dinero. ¿Quiere decir esto que está la autoridad sometida a los requerimientos de auténticos extorsionadores? ¿Qué es que maestros? Por un lado. Por el otro, Lorenzo Córdoba, el presidente del Instituto Nacional Electoral, dice que debe haber un rebate, un debate ríspido, donde se digan las cosas y se desenmascaren a todos los que están atrás de estos movimientos que son obstructivos, las marchas, la manipulación. No podemos tener un país democrático cuando todos los que están interesados en hacerlo antidemocrático parece que ganan terreno. Por ello, es importante, uno, saber por quién se va a votar. Dos, el compromiso que adquieren para recibir el voto y cumplir. Tres, que no haya manera de decir otra vez, chin, nos equivocamos. Decía el presidente Ruiz Cortines, cuando le fueron a consultar si un cacique que quería ser gobernador en un estado debía de serlo, y dijo, sí, sí es muy popular que sea porque el pueblo no se equivoca. Pero, señor presidente, ¿cómo que no se equivoca? No, si sale malo, no se equivocó al exhibirlo y lo quitamos. Pero si sale bueno, el pueblo no se equivoca. Se puede repetir la historia. No es una cosa de caducidad, sino de realidad. Gracias. No es una cosa de caducidad, sino de verdad.